Siglo XXI y fíjense, es un informe del CSIC además, donde dice que la mujer lo seguimos teniendo muy difícil. Angélica. Lo seguimos teniendo muy difícil porque hoy en día se sigue haciendo esa división entre lo público y lo privado. Lo público siempre lo ha ocupado el hombre, trabajando fuera de casa con un trabajo remunerado y lo privado siempre ha recaído sobre nosotras. ¿Qué pasa ahora? Que igual que lo privado siempre ha recaído en nosotras, las tareas domésticas, el cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas, pues nos pensamos dos veces la hora de ser madre. ¿Qué pasa también? Que cuando nosotras optamos a un puesto de trabajo, que desgraciadamente los contratos a tiempo parcial son el 80% ocupados por mujeres, frente a la mayoría de jornada completa que están ocupadas por hombres, pues a la hora de ser madre, ¿quién deja el trabajo? Las mujeres. ¿Por qué? Trabajamos, ocupamos sitios que no tenemos responsabilidad y puestos de poder, trabajo peor remunerado y contratos con menos derechos. Vamos, y eso lo verifica el informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que sigue habiendo, según este informe, José María, una desigualdad tremenda. Totalmente, y es cierto, quiera o no, esta desigualdad existe. Y esta desigualdad se manifiesta. Lo que tenemos que decir es que esta desigualdad cada vez está yendo a menos. Yo creo, yo creo y además soy consciente y aparte trabajo para ello, de que los hombres españoles y creo que los hombres andaluces estamos por y por la corresponsabilidad de la conciliación laboral y social. Yo entiendo que de alguna manera esto es una cuestión histórica, que la estamos sufriendo y la estamos soportando, las mujeres la sufren, los hombres han estado siempre muy cómodos en esa situación de no hacer nada, pero yo estoy convencido y la ley lo está también haciendo ver que en realidad lo que tendremos que luchar o para lo que tendremos que conseguir es para la conciliación de igualdad de sexo. Pues a ver si los hombres empiezan a implicar un poquito más. El 75% de las madres trabajadoras asegura haber tenido problemas en su trabajo precisamente por eso, por ejemplo, por una maternidad. Pero las mujeres andaluzas se incorporan más al trabajo, al hilo de lo que estamos hablando. El 48% de las andaluzas son mujeres trabajadoras. No sabemos si estas andaluzas tienen hijos o no. Claro, no lo sabemos. Y además es importante no solo el dato, sino entrar un poquito en profundidad y decir qué tipo de trabajo ocupan las mujeres. ¿Han ocupado realmente puestos de responsabilidad, puestos de poder en las empresas? La respuesta es no. Sigan ocupando las mismas tareas, simplemente remuneradas. Tareas de cuidado, tareas de cuidado de anciano y de anciana, de limpieza. Entonces realmente ha habido una mejora en cantidad en cuanto al acceso de la mujer al mercado laboral, pero no a la calidad. Como decía también antes, los contratos que le hacen a las mujeres son a tiempo parcial, peor remunerado en relación a sus compañeros hombres que ocupan el mismo puesto de trabajo. Entonces no solo es importante que la mujer cada vez se incorpore más al mercado laboral, sino en qué condiciones lo hace y si realmente es un cambio de calidad en vez de cantidad. Y también una cosa que me gustaría plantear y dejar abierta es si ha habido un cambio en relación al acceso a la mujer a lo público, al mercado laboral, pero ¿hay una correspondencia de los hombres al ámbito privado? ¿Se están ocupando a la inversa los hombres? Pues me parece muy bueno el planteamiento, Angélica. ¿Hay una correspondencia de los hombres a que la mujer queramos trabajar más? Por ejemplo, me parece, como nos contaba, el nivel de estudios y trabajo también es importante. Influye a la hora de tener hijos y tengo aquí una encuesta que la diferencia de edad a la que tienen hijos las mujeres con estudios o sin estudios también es considerable. Por ejemplo, las mujeres con estudios tienen su primer hijo a los 32 y sin estudios a los 25. José María. Hombre, hay una cuestión biológica que de alguna manera no podemos dejar atrás y es que la capacidad de tener hijos la tienen las mujeres. Eso es importante porque estoy seguro que si los padres o hombres tuviéramos hijos no tendríamos estos problemas, eso por un lado. Segundo, esa necesidad de tener hijos, biológica de tener hijos, obliga a las mujeres a tenerse que enfrentarse con una sociedad patriarcal y machista que de alguna manera la tenemos clara. Pero también hay que decir, sin ánimo a no equivocarnos, que las leyes desde el año 1999 están tratando de favorecer por todas las medios posibles medidas de acción positivas dirigidas a equilibrar y a equiparar la relación o el género entre hombres y mujeres y que no existan discriminaciones por razón ni de sexo, ni de trabajo, ni de educación, ni de ningún tipo de elemento. Y eso, quieras o no, hay que también ponerlo encima de la mesa. Angélica. A mí me gustaría apuntar que ya no solo a nivel profesional sino a nivel personal abogo por la independencia de las mujeres en el sentido de parece ser que para las mujeres el culmen de su vida es tener un bebé y realmente no tiene por qué ser. Las mujeres no tenemos por qué ser madres. Tenemos capacidad, se nos ha dado biológicamente esa capacidad de ser madres, pero no tenemos por qué serlo. Que una mujer... Sí, pero si queremos, perdona que te interrumpa Angélica, si queremos, creo que tenemos... La sociedad nos debe ofrecer todas las facilidades del mundo porque es una elección y yo también quiero ser trabajadora. Quiero ser madre y quiero trabajar y quiero que mi pareja se implique igual que yo, que eso no estamos ahí, yo creo, ni tampoco a veces parece que la sociedad ayude, ¿no? No ayuda porque es como hemos comentado antes con los compañeros y las compañeras... Políticas sociales quizás más avanzadas, no lo sé. El problema es que a lo largo de la historia los hombres siempre son los que han trabajado fuera de casa. ¿Qué pasa? Que el trabajo está configurado a imagen y semejanza de los hombres. Hombres que solo tenían que trabajar fuera de casa, no tenían que responsabilizarse de su hijo y de su hija, ni de las tareas domésticas, ni de nada más. Entonces las empresas no están preparadas para esta incorporación de la mujer al mercado laboral y su perfil, personas que se ocupan de su hijo y de su hija en casa, de las tareas domésticas y todo lo demás. Por lo tanto, medidas de conciliación hay, pero no son efectivas porque todavía no se han adecuado realmente a la incorporación de la mujer. Pues hay que ir cambiándolo, está claro. Juan Amarillo, Angélica, Angélica, amas de casa, ¿merecen un sueldo? Por supuesto que merecen un sueldo. Parece ser que el trabajo de las amas de casa lo puede hacer cualquiera y evidentemente no lo puede hacer cualquiera. Tenemos que tener en cuenta que el trabajo doméstico, por decirlo así, es el pilar básico de la sociedad. Si las mujeres no trabajaran en casa, los hombres no habrían podido trabajar fuera de ella porque necesitarían a alguien que cuidara de sus hijos y de sus hijas, de cocinar, de planchar y de todo lo que sabemos que conlleva la tareas domésticas. ¿De ahí donde te pongo la lavadora? Te pongo, te ayudo, te echo una mano. Sí, te echo una mano, exactamente. Yo también lanzo la reflexión de calcular, esto lo podemos hacer cada uno y cada una de nosotras en nuestra casa, calcular que si a una persona por trabajo doméstico le pagamos mínimo ocho euros, echamos unas seis horas de trabajo en casa al día, multiplicarlo por seis días a la semana, pongamos uno de descanso, y por cuatro semanas que tiene el mes. Pues me salen ya más de 600 euros. Mucho más, no, 1.400. 1.400. Habláis las dos, si quieras o no, los hombres aquí que estamos en minoría no podemos hablar. Lo tenéis muy claro todas, no, mire usted. Si además, además, valga, yo de verdad quería dejarlo para el final, la implicación de este hombre que tenemos sentado aquí, que se implica además totalmente y que necesitamos que se impliquen los hombres, como José María del Río. Hombre, a lo mejor no como yo, pero quieras o no, yo creo que la implicación existe. Mira, preparando el tema de hoy, he leído, que lo hemos estado comentando también Angélica y yo, el decálogo del hombre europeo. Y el decálogo del hombre europeo es maravilloso. Te dice, mire usted, tiene usted que compartir las responsabilidades familiares, sociales, laborales y a todos los niveles, porque conocerá usted habilidades que no sabía que tenía. Podrá usted disfrutar más de sus hijos, podrá usted disfrutar más de su pareja y tener más tiempo con ella. Verdaderamente, compartir con tu pareja las tareas familiares dan más beneficios que perjuicios. Y eso es así, y es cierto. Bueno, ojalá hayas podido convencer a un buen número de caballeros. Pones el legato esta mañana como abogado. Ana de Coro.